Una semana imperdible ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, señoras y señores! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal el viernes? Está muy fresco. Sabía que iba ni el cambio de tiempo, pero se siente, ¿eh? Déjenme decirles que se siente bastante. Maí con la porte, estamos en vivo, son las 20 con 3, ¿verdad? 20 con 3, 15 de temperatura. Y por supuesto, como cada viernes, venimos un ratito acá en C9N a distender un poco el aire, a relajarnos un poco, a charlar y a mostrarte lo que viste. Sí, en diferentes programas, cositas que rescatamos, cosas que no viste también, cosas que pasan detrás de cámara. Natana, él se lució, ¿eh? Vieron bien estos días el piropo que le hicieron. ¿Viste? La chica, qué hermoso le dijo a la chica, sí, vamos a mostrar eso. Tenemos diferentes momentos para compartir con ustedes para que vean que acá trabajamos claramente con mucho amor, con mucho compromiso, pero con muy buena onda. Gracias a ustedes, gracias a la gente que siempre hace el aguante correspondiente. Yo soy Mariano López y me acompaña nuestra locutora que permanece. Marcos se fue, no sé dónde, creo que se fue del país luego, ¿verdad? Pero, ah, terminó la pasantía de Marcos. Mira un poco. No, no pasó. ¿Eh? No pasó. Ah, él superó la pasantía y abrió sus alas. Y se fue a otro lugar. Muy buenas noches. Buenas noches. Hola, Yoli. Gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Les re extrañaba. ¿Cómo estás, Yoli? Muy bien. ¿Y el mes pasado no viniste? Sí. Vos lo que no viniste. Bueno, estaba un poco enferma. No, no existe más la gripe, si hay que cuidarse porque está por todas partes. Yo vine acá y dije, ¿dónde está Mariano? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, je? ¿Por qué no me avisaron? Bueno, tenemos el WhatsApp por ahí también ya habilitado para que ustedes puedan comunicarse con nosotros. Vamos a conversar un poco. Mañana comienza la expo. Vamos a estar también en la Expo Compartiendo con todos ustedes Imagínate, Iván Pitoni, productor de este programa Imagínate hacer un viernes desde la Expo A esta hora Así dijimos el año pasado Y los compañeros, ¿cómo es el director? ¿Quién está ahora? ¿Chey? Jonathan, imagínate estar en la Expo Hermano, me encanta la idea Así que vamos a estar Vamos a ver programas Vamos a compartir diferentes momentos Miguel, querido Miguel dice que incluso hay un programa más después Miguel se va a quedar hasta las 11 Hasta las 11 va a ser el programa, Miguel Qué buena onda, camino a París Fuerza, Miguel, ese es el compromiso, me encanta Así que les esperamos allá en el stand del C9 Ya se armó Yoli el stand Publete, van a verlo ahí Pero ese C9N, SNP, RQP No se van a perder, no recuerdo un poco qué calle es Pero hacia La entrada Hacia la entrada del costado Una de las últimas entradas Hay que encontrar el stand del C9N en la Expo Ya en estos días Muy bien, bienvenidos y bienvenidas Vamos a comenzar Yoli, ¿te parece con Mario? Mario, Diego y México Mario, Diego y Emma Es que este trío que hay a la mañana temprano De Mario, con Silvio, con Alexis Es un trío muy potente Con mucha energía Explosivo Y hablando de energías ¿Sabes que duermen bien ellos? Vienen muy temprano No creo ¿Eh? Nadie, Diego, no quepa Hubo una toma y medio Quedó en evidencia para eso Mirá todo lo que dijo Mario Imagínate que vos paciente Claro Y ubicarte un poco en el vos Acostada en una ambulancia Claro Te va con la... O sea, se va el conductor Todo roto Todo roto de repente Tuviste un accidente Estás todo roto Sí Y te alzan a la ambulancia Para tu asistencia Arejobe, bache Verruta, marciosa, mani Bache Coy con el huir ¿Eh? Ahí ya está Todo mutilado Todo roto Y otra vez con él La ambulancia ¿Por qué dicen todo Silvio, colegas? Qué barro Yo escucho a él ¿Verdad? No, así no Es de los huesos frágiles Acá yo escucho No, así no Y bueno Imagínate que vos paciente Claro Ubicarte un poco en el vos Está 7 de la mañana El reporte matinal De C9N Que estaban hablando Justamente con la calle Con la calle Con la gente Con la calle Con el estado de las calles Y todo lo demás Bueno, llegó un mensaje Sí, llegó un mensaje Un mensaje especial De Marcos Aquino Que quiere su saludo De parte de Mariano López ¿Quién? Marcos Aquino Marcos Sí Te extraña, dice Te puedes pedir En otro lado a tu saludo Acá no Te hicimos una pasantía En tu nuevo programa En la guante Y se nos fue Marcos Pero bueno, está bien Te dimos la oportunidad ¿Cómo le dimos la oportunidad? Éxito Éxito Marcos O sea, muy capo Muy bueno Felizmente nos hace cámara ¿Verdad? No, en serio No, en serio Muy buena onda Yo lo conozco a él Desde cuando estaba en ABC Por ejemplo Qué guapo Y iba a estar en fe de alegría Ella recorrió varios medios Tiene mucha experiencia Igual, igual, igual Éxito para el querido Marcos Aquino de parte de Memi Iván y todo el equipo acá Que le requiere Y le... Está llegando Lo bastante bien 0-9-8-5-30-0-1-0-9 ¿Cuánto? A 0-9-8-5-30-0-1-0-9 Muy bien Oye, estuve por San Lorenzo Un saludo muy especial Para la gente de San Lorenzo Ave María Purísima Lo que es el tránsito Yoli ahí No te haces idea El tráfico Sí Pesadísimo Hay que circular ahí Por San Lorenzo ¿Cuál es la diferencia Entre tránsito y tráfico? ¿La diferencia? Yo dije que hay mucho tránsito ¿Y cuál es la diferencia? Y el tránsito de la circulación vehicular Claro ¿Y el tráfico? Cuando se congestiona Digo, hiciste tránsito ¿Y por qué hay mucho? Y sí, pero se congestionó Y también Hay todo Hay todo Hay todo Bueno Vamos a Martín Fernández Mi amigo Mi vecino luqueño ¿Sabes qué hizo Martín? ¿Qué calínico es? ¿Qué calínico? Es que yo te estoy preguntando Pues ya sabes, Yoli Claro ¿Qué hizo? Calificó la pollera De una compañera ¿En serio? Sí ¿Qué le pasó Martín? Mirá con sus ojos de moda Quiero tu valoración De mi pollera Mira Valoración Mira La cortina de tu mamá Tenés que devolarme No, 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 no No, no, no Acabo de decir algo acá Que no te puedo decir al aire Pero te lo voy a escribir Pero Pero Quiero decir lo más Que esto está de moda Que colegas de otros medios Ya me dijeron Que está hermosa mi pollera Hay cortinas y cortinas No, no, no Quiero tu valoración De mi pollera Mira Valoración Mira La cortina de tu mamá Tenés que devolarme No, 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 no No, no, no Acabo de decir algo acá Por ejemplo, ahí no sé si se ve No, no se distingue Es medio oscuro Pero todo así Gamuzadito Amalia pues tiene también Este tipo de gusto De estilo personal Ahí se distingue más o menos Que un gamuzadito así Los que tienen el ego arriba No, es cuestión de estilo Es cuestión de ver las cosas Así Con otra óptica Saludos para la querida Amalia Cotillo Y hablando de estilo Quiero saber qué tal está Hoy vestido Luis, por favor Venga para acá Adelante Luis Don Luis como siempre Con su aporte Pueden mirar por favor al frente ¿Cómo estás Luis? ¿A quién le mandamos salud hoy? Acá te voy a saludar Para que no hay Por la duda ¿Bien? ¿Vos? ¿Todo bien? A toda la familia ¿Él es gallo? ¿Te dicen gallo? No ¿No? No Ah, ok No Lucho Luis Lucho No, Moralito Moralito Porque tu apellido es Moralito Bueno, ¿a cuál de tus familias Le vas a saludar hoy? A Fátima La única Influencer Le puedes buscar ¿En serio? ¿Fátima qué? Fátima Areco Porque Fátima Moral No, no vaya a decir Se le robó Se le... Tu hija, ¿eh? Ah, ahí cambió su arroba Sí, ahí cambió su... Ah, mira, ¿por qué es tu hija? Sí, mi hija No vaya a decir Porque acá Acá todos ya le van a seguir Gina Fátima Areco Ah, no es Fátima No es Fátima Aquino Román No, no, no No Fátima Gauto No Bueno, saludo Entonces, hace un desfile ahí, por favor Ahí vamos a valorar, señoras y señores A nuestro compañero Luis Que viene de esta manera Él es papá de una influencer Está construyendo también su imagen Futuro influencer Sí, sí, sí Con este calzado Ahí pueden ver ustedes De cuero Sí, sí, sí El más agradable y buen señores de camarera En su rato Le gusta jugar volei Dice ¿Verdad? Le gusta jugar volei Dice a Luis Así que salió Salió para la familia Está vinchando el macabuena Él es súper amable ¿Eh? Él es súper amable Claro Totalmente Él siempre está sonriendo Sí No, como Flavia Flavia va al final Ojo, pero otro lado Flavia Bueno, hablando de desfiles Le llegó el momento a Amalia ¿Verdad? De hacer su desfile correspondiente Marcelo Cintia también desde el sur Tuvieron parte En este desfile de moda ¿Esto fue hoy? ¿No? ¿No, verdad? Porque de ella estuvo hoy De Yanira La asesora de imagen y todo Lo demás tiene su bloque ¿Verdad? Pero bueno, hicieron ellos Su pasada también Mirampo hoy califique a la gente También a ver qué dice Su madre Que trajo Italia Pero Con unas botas combinadas Que si te llegas a patear Todo mi cable ahí atrás ¿Viste? En esta nueva entrega Del Sajonia Fashion Week Ponerle un poco A Amalia Custina Compartiendo Terminó No, no está La última moda Presente En nuestro país A ver, voy a hacer acá Este es En pasarela Mucho Paraguay Desde el sur de nuestro país Para todo el país Ahí está Y el mundo entero Martín Muy bien Muy bien Este es el bojo Cintia A ver, vamos a ver Ahí está Con toda la pinta del mundo Y con este look Irreemplazable Ahí está El señor de los señores Con este look único Su madre Que trajo Italia Pero Con unas botas combinadas Que si te llega a patear Aquí atrás ¿Viste? Ahora ya un Desfile Tiene su espacio Fashion También Se nueve a las nueve De hecho Como les decía Los viernes Está nuestra compañera De Yanira Servín También Dando algunos tips Que de hecho Le va a servir mucho A la gente Y esa es la intención Justamente Bueno, gracias A la querida Amalia Cotillo Que la ha pasado Me reclamó Que ella aporta Mucho para este programa Y no le saludas Para Amalia Para Amelia Y para Amilia Amilia se llama ese hijo Amilia se llama ese hijo No ¿Cómo se llama ese hijo Amalia? No sé Ay, se me fue Yo acá tenía No, 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 no Elías 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 Saludos para Elías Sí, él no es Amelio Y para toda la familia Amalia, Amelia y Elías Saludos, saludos Para esa gente Que también seguramente Nos está viendo Como vos Que podés enviar tu WhatsApp ¿A qué número? 0-9-8-5-30-0-1-0-9 Vamos a preguntar A la gente Acá hay un mensaje Que dice Hola, quiero mandar un saludo A la familia De Alejandro y Edu Que fueron al Perú Para un torneo sudamericano De lucha de brazos Y estarán hasta el domingo Allá compitiendo Ay, ¿cómo de lucha de brazos? Y el Y Fuerza AVEA Seguro Pulsada Ese En cero de decir Vamos a jugar un poco Mariano No, no me va a salir Pulsada Mira, por fuerza Para los muchachos Saludos para toda la gente Hola Mariano Mandó un saludo González Martínez De la ciudad De Ita Ita Siempre te vemos Púrete el programa Saludos a la gente Ayer casi casi Me fui hacia Ita Bueno, ahora tenemos Me dijiste, Iván Una Ah, ok ¿Qué? Apareció de repente Una voz medio extraña Acá en el programa Ayolí En uno de los programas Una voz de ardilla Que se escuchaba Que respondía Algunas cosas Una voz muy casi Extraño fue esto Porque ya escuchaste Cómo habla una ardilla Dice que después De esto el sonidista Se fue detrás de Marcos Así de nada Mentira Ataca Benjamín ¿Qué hiciste? Se caminaron un poco Es momento de leer Los mensajes De WhatsApp Hola 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 Pinti Quiero escuchar Mi risa Nosotros somos conductores ¿Para qué me dan eso ¿Qué juguetes saben Cómo me pongo? Escucha cómo se ríen Ahí arriba Qué válido Es juguete Para un niño Esto Voy a Bueno La otra semana Quiero este micrófono Que los niños Van a estar en casa ¿A quién le vamos? A ver 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 Me quiero escuchar tu voz La voz Que no va a tener La voz más dulce Hola Felicia Por favor Anunciad Víjate 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 Saludale a Pijito Oh Oh Por eso Maduro Aguante cerro Aguante cerro Aguante cerro Es momento de leer ¿Qué? ¿Qué? No ¿Cómo hicieron eso? Una magia ¿Qué? Yo no No ¿Qué? ¿A esto ahora? No Bueno, 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 bueno Adelante Olimpia Olimpia Querido Muy raro Ah no Pero Señoras y señores Están viendo Bueno, ya está Mira que Vamos a estar Vamos a estar Una producción Porque yo iba a decir Viste eso de carabocos O Paranaca tu pende pa' ¿Verdad? Paranaca tu pende pa' Estamos que conseguir Tevita con el senador fulano Vengan, ¿no es? Meli, eso por ejemplo Estas cosas a lo que le gustan ¿Qué te voy a decir? Que a mí me pone esto Y me recuerda el tema De estar con ese carabocos Y eso Que vos le podías configurar El tema El eco No sé qué tal cosa Casiñay Y te divertí con la familia Si no, el DVD de antes También tenía El DVD El DVD D DVD de, ¿verdad? Viste Que vos le ponías Hola Mariano Saludos Desde Capitán Miranda Itapúa Dice la gente Eso, ¿verdad? Hola Mariano Saludos Mándame un saludo Porfa Estoy tomando mate Mientras veo tu programa Soy Iñamar Sí de Mariano Roque Alonso Hola Iñamar Sí, me encantaría tomar mate Ahora que tenga Esa anís estrellado Que tenga manzanilla ¿Y cómo se llama esa flor? Romero Vida ¿Verdad? La florlira esa Esa se le pone al mate A mí me gusta el mate dulce ¿En serio? Sí ¿Será que la gente está tomando mate A esta hora? Seguro que sí Seguro que sí, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Saludos desde Encarnación también La gente de todas partes Como siempre Saludos a la gente de Encarnación Me dijeron que está lloviendo por ahí Saluda a Silvio Cuevas Que también ve el programa Él sí Así como lo ven siempre serio Siempre formal Formidable Él también se sienta A la noche Los viernes con su familia Y comienzan a ver Una semana imperdible Porque también hizo su aporte Y esta será su aparición estelar Porque el mismo tema de Pitoni Con el tema del sonidito Le hicieron también a Silvio Cuevas Algo que hizo Silvio Ah Hola ¿Cómo estamos saliendo? Bueno Bien hostales Bien, venga Bien, venga ¿Y Pans? Ah Hola Hola ¿Cómo estamos saliendo? Hola 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 Bueno Le hicieron la voz Y dice Silvio Cuevas Saludos, saludos Para el querido Silvio Cuevas Y toda la gente Que se está comunicando Con nosotros Que está enviando Sus mensajes Son las 20 con 19 Y seguimos transitando Como siempre le decimos Acá a esta hora Los viernes Lo que queremos distender Un poquitito Nomás después Siguen las noticias Ustedes saben Acá hay mucha información En la pantalla de C9N Pero queremos respirar un poco En este viernes fresco Hola Mariano Mandanos un beso Somos Elvira Elena dice Hablando de Elena Saludos a Niña Elena De la ciudad de Añambú Que siempre nos ve Atentamente Cada viernes Y a Niña Ursulina Que seguramente está ahí Súper prendidísima Nuestro programa Hoy tengo un saludo De cumpleaños Ah, ¿para quién? Saludo de cumpleaños Estuvo en estos días De cumple Cada vez se está poniendo Más Vieja, ¿verdad? Pasa el tiempo Y uno crece Adana Un saludo para Adana Rivas Sí, que nos ve Que ahí está Suedante con Arturo Y compañía Un saludo muy especial Que estuvimos Festejando su cumple Que los cumpla Feliz Y hay otro cumple Hoy es el cumpleaños De Romina Huespe también Que tal el cumpleaños Hoy Julio viene con todo Cumpleaños de B.T. También fue el cumpleaños De Marlene Hoy es el cumpleaños De Horacio Cartes Ah, felicidades Felicidades Horacio Cartes Honorable Estaba viendo acá el programa Pues quien otro cumpleaños El hijo de Mario Ferreiro Dí que cumplió años también Que los cumplan Creo que es Dylan El hijo que cumplió años Así que salió para La familia Ferreiro Podemos mandar saludos Para Jimena Que estuvo cumpleaños El 3 de julio también Y dice Empezamos con la fila De cumpleaños Y pues Emo ahí Que la gente Dios mío Bueno Antes Antes de seguir leyendo Los mensajes Envíen todos los cumpleaños Todo lo que quieran Vamos a leer Pero Amalia Cutillo Hizo una Claro Estábamos ahí Con un juego Una adivinanza Y viste que Cuando te dicen Una adivinanza Y vos Por más de que sepas Yoli Esto es ley Por más de que vos Sepas Vos no tenés que decir Que esto Por ejemplo Si yo te digo Entra duro Y sale blando El huevo No El huevo Entra blando Pero no Pero está bien Si uno de ejemplo Tipo vos dijiste Lo que no es Pero está bien Pero si vos ya sabés Que el fideo Vos no podés decir Fideo Y puede ser la rosa También puede ser Pero vos no podés Por romper esa magia De la adivinanza ¿Verdad? Y a Amalia Cutillo Se le dijo Bien No digan todavía Nada Vamos a dar pistas Y vamos a jugar Con la adivinanza ¿Verdad? De que para él Además Amalia lo dijo Vamos a hacer una adivinanza A ver Después Amalia Amalia llegó Y terminó Descubriendo todo O sea Miran por lo que pasó Antes que abras Hay que esperar Antes que abras Espera Pero ahí no se va a ver Cuando venís más Mauro O no sé quién va a venir hasta acá ¿Quién puede venir contra nosotros? Vamos a mostrar Tengo tos chicos Ahí jueces El director Tengo tos A ver Espera un poco Espera un poco 50% Primero abrí tu whatsapp Si alguien sabe lo que tenemos acá Primera pista Está frío Sí Acaba de salir de la heladera Es blanco Sí Y medio espesito Es tradicional Son unos mal pensados Y es dulce Es dulce Exactamente No le hagan más caso A todo el bochinche Que tenemos acá en la mesa Y a todo el bochinche Que están armando ahí arriba Exactamente Ya Exactamente Amalia Vamos a abrir todavía No Un whatsapp Abrir Si alguien habla del candial A ver No No digan que es candial Lo que tenemos No digan que es candial Ni contra nosotros Vamos a mostrar Tengo tos Tengo tos Tengo tos A ver Espera un poco Espera un poco 50% Primero abrí tu whatsapp Si alguien sabe lo que tenemos acá Eh Primera pista Está frío Sí Acaba de salir de la heladera Es blanco Sí Y medio espesito Es tradicional Son unos mal pensados Y es dulce Es dulce Exactamente No le hagan más caso A todo el bochinche Que tenemos acá en la mesa Y a todo el bochinche Que están armando ahí arriba Exactamente Ya Exactamente Amalia Vamos a abrir todavía No Un whatsapp Abrir Si alguien habla del candial A ver No 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 digan que es candial Lo que tenemos No digan que es candial Ay que rico Yo quiero Mañana y te voy a hacer Candial Así se pronuncia Sí O candial Candial Y no sé Como quieras más Es como crema de leche Pero es un poco más líquida Que la crema No O sea Se hace con huevo y harina Eso engorda chicos Ay En serio Huevo y harina Harina de trigo Leche hervida Pero revolve eso Y sale así A primero se bate el huevo Como el ponche Como el ponche Puede tirar la leche No loco así Acá Meli Meli está explicando Acá Tengo agujas Y no sé coser Tengo números Y no sé leer Espera La gente La gente Tiró su adivinanza A ver Adivinanza ¿Cuál es? Dímelo tú Y yo voy a adivinar Tengo agujas Y no sé coser Tengo números Y no sé leer Eh Ah y el reloj Gente No Te soplaron Te soplaron Te soplaron Me soplaron Sí me re soplaron No 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 ¿Cuál es el número Que si le pones al revés Vale menos? 69 No Número que si le pones al revés Vale menos Sí El 51 No Porque a la vuelta Y es 15 Un número nomaco es Ah el 9 Y sí A ver yo tengo uno Dale Eh De verdad O pensar No no me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Pero bueno En bien su adivinanza Muy bueno ya que estamos Vale Y ahora Vamos a un especial De nuestro compañero Natanael Cáceres Veníamos adelantando Al comienzo del programa Pero antes de ir a Cosas que Pasan Y que uno escucha En la cobertura En la calle Queremos mostrarles Cosas que de repente Ustedes nos ven Cosas que pasan Detrás de cámara Por ejemplo Acomodarte Para el cuadro O sea este que Vos ves este cuadrado Tipo está pensado Como para que acá El fondo se vea así Y todo lo demás Todo tiene su composición Se llama Se arma Como para tener que pararnos Y eso Bueno y Natanael Tenía que hacer su vivo Y le dan la indicación De cómo colocarse Y miren un poco Este especial Este es el editador Mira un poco Lo que pasa Está muy bueno David Haceme que todo Este enfocadito Ahí al fondo Sábelo Todo este enfocadito Ahí al fondo La columna Aquí estaba Dice La columna No le gusta Esa columna Hacia acá David Haceme que todo este enfocadito Ahí al fondo Sábelo Todo este enfocadito Ahí al fondo Ahí está Qué simpática Alceve Da la vuelta No tenía cohesión Minería ahí Cuando tenga Una ruina Platina A ella Un poquito más A la derecha A la izquierda Ahí está Una más De Natanael Querido Saludos Para Natta Cáceres También David Era su camarógrafo Yo suelo salir con David Si Más es que David Cuando vas a entrar en vivo Te hace así Ponete así Te dice Ponete así Ponete así Te dice Yo creo que eso puede haber pasado Saludos para David Alegría Mi gran compañero Nos están viendo Desde Yahuarón Dice Yo también Para la gente Yahuarón A mí me encantaba Ese El Pelota muerta Porque a mí nunca podía Porque yo tengo muy buenos reflejos Te creo que no me acuerdo Yo sí sé que Hay una parte donde Tiene que acertarle Y se juega Dos contra dos Dos contra dos ¿Verdad? Dos De un lado Dos de otro lado O no Y puede ser hasta Cinco Realmente depende del Y personalidad Que tiene que tirar En un hoyo Y si se cae en el hoyo Te va a irle Le corre y le va a acertar Ese bate ¿O no? No bate Ocho Yo te digo que tiene así Varios hoyos Tiene cuatro hoyos Y se caen en el hoyo Número tres Y entonces ahí le tengo No me acuerdo Tu compañero Eso parece que Catorce la perdí Catorce la perdí Catorce la perdí También Ese sí me acuerdo Todo Catorce la perdí Quise una encontré No sé qué cosa ¿Qué me pasó? Veinticinco Va la perdida No No sé ¿Dónde lo que vos jugabas? Te veo Gracias Pelota muerta Yo creo que era Tipo se ponía Uno, dos, tres agujeros Y yo decía Voy a tirar en el dos ¿Verdad? Y tiraba Y si se caía en el dos Ahí yo agarraba la pelota Y después le tiraba ¿O no? ¿A quién pico? Y a los compañeros A los que jugaban No sé Valita ¿Cómo era la pelota muerta? Tenía una red ¿Cómo era tener la pelota muerta? No, había una separación nomás ¿Cómo era tener la pelota muerta? Me estaba pidiendo mentir Hola Mañana es el cumple de mi nieta Luzmila Cristaldo Luzmila Saludos para la gente de CDE Felicidades Hola Mariano Te estamos viendo desde Espera que un ratito Bueno Te estamos viendo desde la ciudad de Villeta Dice Saludos para la gente de Villeta Les quiero muchísimo Valoro muchísimo lo que hicieron Para recuperar ahí la parte de la ribera En serio Villeta Les quiero demasiado Además su santa patrona Virgen del Rosario Es también la santa patrona de Luque En mi ciudad Y ya estuve en Villeta trabajando Hablando con la gente Pura Me encanta la ciudad de Villeta Y además es una ciudad Con muchísima historia Y me encanta Saludos para los billetanos y billetanas Hola Mariano Super el programa Fuerza Ricardo Chávez Soy de San Lorenzo Calle Gracias Ricardo El primer programa les veo O sea Todos los programas veo Estamos también al último El mejor canal Eso era Saludos Que amable Que gentil Mariano enviarle un saludo a nuestra hija A nuestra hija A nuestra hija Victoria Por su cumplea A Victoria Saludos para Victoria Que comas mucho asado Mucha torta Que te lleven Muchos regalos Que es lo más importante Saludos para la familia de Victoria Ahora si Yoli Llegó el momento De presentar Llegó el momento Hacemos tu voz de locutor Llegó el momento Nathanael Cáceres Y esto que fue viral Y esto que fue viral en redes sociales Pasó detrás de cámaras Esto no salió al aire Pero como ustedes saben Estas cámaras graban absolutamente todo Él estaba preparado A punto de entrar en vivo Y de repente pasó alguien Pasó una chica ¿Viste lo que pasó, Yoli? No ¿Sí? No ¿No diste? No ¿Quieres ver? Sí Mira Ella Ni yo me lo creo Qué hermoso sos Gracias Ni yo me lo creo Qué hermoso sos Gracias Va a caer la chica A ver si mira ¿Viste que mira a la chica? Yo pensé que iba a pasar algo más Tipo si se caía Madre pobrecita No Estamos buscando a la señorita Ni yo me lo creo Avísenle Que se le está buscando Que escriba Que escriba Que le escriba directo a Natal Hola Mariano Estás churrísimo Lorena le está buscando Hablando de Hablando de churro Hola Mariano Estás churrísimo Saludos Muchas gracias Es de Capitán Miranda Es la segunda persona que leo Que nos está viendo desde allá ¿Dónde queda Capitán Miranda? En Itapúa Muy alto Tocas acá Obvio Porque acá decía Matecita Fuli Viendo tu programa Desde Areguá Saludos Martínez Soy dice Saludos Martínez querido Saludos para vos Para toda tu gente Ya hubo la frutilla Capella Empezó la temporada de frutilla Acá hay otra persona Dice el mejor de frutilla Iván En medio de la ruta Yo quiero ¿Quién me lleva a Areguá? ¿Esta cara dijiste la frutilla? ¿Esta cara? ¿Cuánto te ofrecieron Yoli? O sea Está bien Hay que aprovechar ¿Pero cuánto te ofrecieron a Boyoli? A mí un poquitito creo que era 30 mil ¿30 mil? Sí ¿Pero era un kilo o era medio? No Tipo 10 frutillas por ahí ¿En serio? Sí En el semáforo en realidad lo que yo Ok Saludos para la gente de Estanzuela Y ese compré De hecho compré Y voy a congelar hasta Dentro de 20 años No Es rica la frutilla Comenzamos Hola Mariano Julio la temporada de frutilla Soy de Capiata Kennedy El candial no lleva huevo Dice cierto ¿Eh? Es verdad Pero Meli dice que lleva huevo No ¿Lleva huevo? No ¿Sí o no? El que voy Siste tal vez Meli ¿Cómo es el que va a ser Ruth? ¿Eh? Yoli ¿Cómo es el que va a ser? Yo no soy de ¿Cómo va a ser el candial? Candial Candial No sé cómo se pronuncia Y Fácil Candial Rápido Sencillo ¿Cómo? Eh La leche Caliente No Y la leche se va calentando así como Así mismo como la crema de leche Sí Y después le tiras dos Depende realmente de tu cantidad de leche Le tiras maicena o harina Ok Y le das la vuelta hasta que eso vuelva espeso y después canela ¿Y eso lo mueve? Y sí Pero eso se enfría después Y poder tomar caliente también si querés En un postre así frío Y poder tomar caliente Yo tomaba caliente la verdad con poquito Mi mamá es la culpable Estaba viendo mi mamá, mi papá Yo la gente no comía esas cosas Y te faltó calle bebé Sí También hay uno que se hace de calabaza Muy con lo mismo Muy famoso El Andai Y bebé El bebé Andai Y andai con el maranillo ¿Verdad? Mira No sé tampoco que Acá por ejemplo yo entré en Google En Google Y puse la receta del candial Y dice acá Dos cucharadas de azúcar Ah azúcar Me olvidé el azúcar Y una taza de leche hirviendo Después vainilla o canela A gusto No sé Nunca probé No sé Eso no conozco Bueno pero igual hay recetas y recetas Cada uno le pone lo que quiere Y ya está probado Que tiene locro Mazamorra Ese a mí me encanta Sí Cabellú 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 es Mazamorra Me encanta Sí es Jamba El Jamba Yo este Ese tampoco nunca probé Ese sí conozco Ya vi Te da impresión ver ahí el locro Es así No Yo me imaginé En este caso es diferente Porque sabe diferente Y es blandito Vamos a ir a Ah vamos a ir a Frutilla Man Frutilla Man Sí 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 Mientras tanto Te voy a ir un poco para hacer una foto con él Y tiene música Escucha Al ritmo de este rock and roll Ahí está Frutilla Man En medio de la ruta pero Por lo menos de rojo se vende Y está iluminado el lugar Hasta tiene guantes ¿Pero qué estaba bailando? Parece que estaba bailando Criquitaca Criquitaca Ahí está el meneo Adivinanza No Si quieres decir hombre o mujer Dice Claro que es un hombre Muchacho de verdad Sí muchacho Por lo menos que es la frutilla Pero sería el frutillo El frutillo El frutillo bailarín Queda bien El frutillo bailarín de Areguá Vamos tampoco a visitarle Yo me quedo en Areguá Mañana yo viajo hacia Otro light Bueno me voy a ir hacia Oviedo Mañana Pero voy a pasar La compra de Areguá Ruta 2 Legal que yo Vente a Areguá Dígame donde ha más de canje Saludos para las señoritas Damas que venden La frutilla deliciosa Saludos desde Posadas Misiones Ricardo de San Lorenzo Che Mariano No es tu amiga Que no se le ve La risa Queda sospechosa Tengo algo de Alexi Aveiro Sí Faltaba Alexi Aveiro Como protagonista Inicial Este es el protagónico De Aveiro ¿Qué me dijiste Pitoni? Él solo Hizo un gesto al aire A ver un poco ¿Qué le pasó a Aveiro? Van a pasar duramente A fin de año No vienen las penas ¿Verdad? Y trastemos ahí Va a pasar Entonces cama antisexo Veremos si funciona Porque ustedes dieron Un abanico de posibilidades Sin utilizar la cama Le dije que me pasen En la cómpula Bacterial Bueno Van a pasar duramente A fin de año También en la cena ¿Verdad? Y trastemos ahí Va a pasar Van a pasar Entonces cama antisexo Veremos si funciona Porque ustedes dieron Un abanico de posibilidades Sin utilizar la cama Le dije que me pasen En la cómpula Bacterial Bueno Van a pasar duramente A fin de año Que bárbaro Pero no fue con la estrella principal Tampoco Están con los tres ahí Y bueno Y bueno Simpáticos son Lo de la mañana En específico Parece que se levantan Con todas las Es que a la tarde Está Aníbal Espino Y está Roddy Roddy aportó algo Alguna vez A este programa Cinco Dos veces por ahí Dos veces Sí Dos veces por ahí Pero Yo mañana Sustante de la tarde Trabajando con Roddy En Pulso Urbano Estoy así reservado Como le ven Así Hola amigo Saludos Desde Buenos Aires Estoy viendo el programa Está cinco por dos Cinco por dos ¿Cuánto? Diez Obvio Dice que hace frío Ahí en Argentina Ahora Seguro que sí Buenas noches Mariano Y equipo Desde Altos Te estamos viendo Saludos para Luana Francisco Y Ruth Saludos 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 para toda la gente Que nos ven Diferentes puntos Del territorio nacional ¿Qué? Si pasas por Areguá Yo te invito al desayuno En La Candelaria En La Candelaria Pero Pero vos sos de ahí ¿O? ¿Eh? No, no sé Si de ahí sí le creo Tal vez Ese que es tan caro ¿Verdad? ¿Eh? Sí El más caro Casi no hay lugar Una de figurines No hay alo lugar Somos de Capiata Quienes Y mi nombre es Celia Jiménez Una adivinanza Dice ¿Qué? A ver la adivinanza ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué sería? Ahí está escribiendo Está escribiendo A ver Celia Ya rápido Teclea, 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 teclea Teclea Hola Mariano Tengo que adivinar Tengo que adivinar Lo que estaba escribiendo Ajá Esa es la adivinanza Hola Mariano Estoy viendo tu programa Saludos desde Las Piedras También saludo para mi amor Que está Estamos tomando mate caliente ¿La Piedras en Emboscada? No Ahí ya te Ya te voy a deber Pero creo que hay un lugar Que se llama Las Piedras En Emboscada Donde trabajan con piedras Un saludo a la persona ¿Cómo se llama la persona que trabaja con piedras? Piedroso No, pedráculo No ¿Cómo se llama el que tiene el oficio de pica piedra por ejemplo? Pedro ¿Cómo se llama el rockero? Le dante buena pregunta Que me digan vos la gente si sabe sin googlear Los que saben más tienen que enviar su mensaje ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se? Claro, el que sabe en 10 segundos va a decir ¿Cómo se llama el que trabaja con piedras? El que tiene la profesión de romper piedras Ahí tenemos cada Están los Canteranos Roquero Piedrano Piedráculo Dice acá el Minero Pablo Pedro Juan José ¿Cómo se llaman? ¿Te respondieron? Nadie sabe No ¿Cómo nada sabe? Un saludo Un saludo especial Para la que lee el mensaje Una diosa total Te veo desde Campo 9 Me disfruten Me disfruten Diosa total Y se desgracen La gente se imagina La gente se imagina Se viene otro aporte Si nadie dijo el tema de las rocas Sí Roquero ¿Cómo sería? Minero Canterero Canterero Otro sí que pica piedras Cantera Canterero Canterero Hay 20 la gente Canterero Sí No nos suena No suena tan bien Y no suena Peluquero Carnicero Panadero Ahí está Acá está Acá está la adivinanza De la persona De Celia ¿Cuál es? Mi papá tiene un hijo Que no es mi hermano Y ahí está Mi papá ¿Quién es? Mi papá tiene un hijo Que no es mi hermano Y su perro ¿Eh? No sé la verdad No me envío tampoco la respuesta ¿Quién es? ¿Y quién es qué? Ah Su papá tiene un hijo Que no es su hermano Su hermana No No sé ¿Ves un poco hermana? Mi papá tiene un hijo Que no es mi hermano No Para mí que está incompleto No sé ¿O está contando Lo que le pasa a su familia? Era Chore Le iba a contar a su mamá ¿Cómo era? Mi papá Le contó Ah Gracias ¿Qué te dijo? Ahora entendí ¿Qué pasó? Mi papá ¿Eh? Tiene un hijo ¿Eh? Que no es mi hermano ¿Quién es? Soy yo ¿Y ya? Pues yo soy hijo De mi papá también Pero no soy mi hermano Soy yo Hija ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Me la pusieron Chicos ¿Qué está pasando En casa? Lucas Dice Saludos Mariano Desde Cámbia Mil veces Mil veces Gracias Lucas querido Saludos para Lucas Y para toda su gente Talladores de piedra Dice Talladores Pedrero Pedrero no Suena raro Pero vamos Pica Pedrero Ahora si ya les permito Buscar en su internet Buscar en el diccionario A ver Para tener la definición Y para que aprendamos Porque yo en serio No Hola Mariano Estoy acostada Viendo tu programa Estás muy churro Bendiciones Soy de Limpio Piquete Cue Muchas gracias A la gente de Limpio Piquete Cue De Japa A la playa Me saludan Soy de Nienbu Dice Mario Recalde Hace su aparición Protagónica En esta noche Y esto es lo que No viste Esto pasa Fuera de aire Cuando están las pausas Y todo lo demás O ¿Cómo es que dice? Oma Yo creo que Creo que Tiene que ir No es lo que creo Un saludo Para Soledad Salga Leano Mi querida amiga Compañera Espero que esté viendo Ahí la tele Saludos para Soledad Ahí está Lea en viaje Para que vean su Facebook Eso era Saludos Soledad Bueno 20 y 45 De la noche Fue la gente La piedra No Voy a buscar ahora ¿Cómo se llama La persona Así que se pone Que trabaja 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 Con Piedras No es tampoco Artesano No hay nada Hola Te estamos viendo Desde Pilar El oficio De la persona Que trabaja Con piedra Si Es Cantero Ah Y si No es Canterero Cantero Pero Cantero Pica No es Donde se Ponen Las plantas También Verá Mira un poco Dice también Que se le dice Era tallador De piedra Entallador Pica pedrero También Hola se llama Cabuquero Pica pedrero Esta también suena A profesión A oficio Pica pedrero No pica piedra El que hizo la película Pica pedreros Ahí está Pero la cantería Es el oficio Y el arte De labrar la piedra Para su empleo En construcciones Los diferentes artesanos Que participan En el proceso Se denominan Canteros Pica pedreros O tallistas Muy bien Saludo para todos Los canteros Que están viendo El programa A la gente De nacionales ¿Sabías que Desde Itapúa En toda Prácticamente Toda la Toda la región Se puede decir Región O que El departamento De Itapúa Todos Todos nos están viendo Desde allá Todos nos están viendo Desde todo el territorio Nacional Saludos Desde Carlos Antonio López Itapúa Dice Saludame Soy Vane Chaparro Vane Chaparro Saludos Para Vane Chaparro Y eso Y después ¿Vos lo que no hablas? Es que estoy acá Me están llegando De todas partes Saludos para Ruth De Quindy También que nos está viendo Muchas gracias A la gente que me inscribió Están acá en el Instagram Arroba Mariano López Te diría A full acá Hola Mariano Soy de Kennedy Estamos viendo tu programa Wow De Kennedy Sí Soy Mario Careaga Dice Saludos Mario Bueno repito Un saludo para Soledad Galeano Que ahora parece que Prendió su tele Que está viendo Soledad Querida un saludo Mañana va a ser frío Y va a llover Hey Soledad Pero qué la vamos a hacer Fuerza para toda la gente Que tiene que laburar Todos los waris Taxistas Desde Pirayú también Conductores y plataformas ¿De dónde? Desde Pirayú Nos están viendo Pirayú Saludos para la gente de Pirayú Tengo un último material Me dice acá Pistoni Ah cierto Yoli Lo que pasó Es algo Anecdótico Decimos hoy Porque la anécdota Pues es algo que pasa Que en su momento Puede generar susto ¿Verdad? Te descoloca un poco Pero después queda como un recuerdo Y más todavía Si tiene final feliz En medio de una cobertura Yoli Le robaron a nuestro equipo De prensa ¿Qué? Si estaba Raúl Bogarín Como cronista La inseguridad Anderson Schmutzler En cámara ¿Viste que los camarógrafos Tienen su cámara Y su trípode? Claro Que sería Vení por un ratito Vamos a mostrarle a la gente Que puede estar la cámara ¿Verdad? En la que nosotros salimos Y este El pie Se llama trípode Sí ¿Verdad? Y este Así como ven Es un trípode No es No es tres palos Este tiene todo su sistema Es Y se le robó Un poco A Anderson Profesional Esto fue en medio De una cobertura Y miren ustedes Lo que pasó Como les decía Queda como anécdota Pero lo que es El tema de la inseguridad Ya nadie se salva ¿Qué está pasando? Rápidamente Vamos a lo insólito Nos cuenta Raúl Bogarín Interrumpimos este momento Musical ¿Qué pasa Raúl? Ay, ay, ay ¿Qué? No A Pucaja A Pucaja Se preocupaba Porque estábamos nosotros Acá en la cobertura Y Con la premura De que llegó el comisario Para hablar Dejó detrás del móvil En su trípode A Anderson Enseguida A mí Ya O mal El trípode Nos robaron El trípode No, pero Esperá Ah, ya recuperaron Ya recuperaron Pero pudimos recuperar Otra vez Ah, mirá Pero ahora Y no sé por dónde Andarás La intervención De la policía Estaban acá Los agentes policiales Insólitos Nos robaron En la cobertura Te robaron Sí Exactamente Y vinimos a hacer Un caso De robo En La unidad De salud familiar Esto es muy fuerte Esto es un robo En tiempo real Realmente Y para que vean Cómo es la La inseguridad Acá en la zona Ni cinco minutos Se dejó Ni nada Segundo Fue que Dejaron ahí Y así Rápidamente Llevaron Pero Nos fueron los policías Y pudimos recuperar Otra vez ¿Qué está pasando? Rápidamente Vamos a lo insólito Ahí está lo que pasaba Como le decíamos El robo En víbora Del tipo De La inseguridad Latente Y que está En todas partes Así que Bueno Como le decía Queda como una anécdota Ya no más Saludos para Mayra Espino La que nos está viendo Desde Villeta ¿Vera Mayra? Saludos para Mayra Le queremos mucho Con su risa Siempre encantadora La querida Mayra Saludos Bueno 20 con 51 Yoli ¿Qué otro saludo Tienes que hacer vos? Ninguno Saluda a todos Los que me conocen ¿Nos vamos? Sí Nos vemos el próximo viernes ¿Venimos el próximo viernes? Claro que sí De 20 a 21 horas Acá Como siempre Exacto Así que les esperamos Ahora voy camino A un San Juan solidario Ahí en zona de Fernando de la Mora Hay muchas actividades Que todavía se están realizando Así que fuerza Para toda la gente Que tiene que seguir Laburando en este frío Mañana viajamos Y nos despedimos Con este material A propósito del frío Es importante tener en cuenta Los cuidados Hay algunas hierbas naturales Que te pueden venir súper bien Para esta temporada Para cuidarte Con la garganta medio complicada Y un buen matecito Te puede ayudar Pero ¿Cómo elegir? Y ¿Cuáles son esas hierbas? Que hoy por hoy Te van a servir Con estas bajas temperaturas Te dejamos este material Y que tengas lindo fin de semana Chao Chao El catuave energizante Se toma con guaviramí Para la presión Es tranquilizante Tenemos luego el super mate Que trae todo La manzanilla A diario Vienen cientos de personas Visitar un poquito La esquina Que podríamos decir Que es el corazón Del mercado 4 El paseo Los yuyos Vienen a comprar remedios Para su mate Por ejemplo Este Que ya es un combo Bronquial Que tiene remedios Como ursuge En castellano Su nombre Marcela Especial Para las enfermedades respiratorias Flor de jamaica Por ejemplo ¿Para qué sirve? Es adelgazante Y también Hacha la defensa La gente toma En licor Y eso también ¿Sirve para este En los tragos? En los tragos Y eso se toma también ¿Sirve igual Para esta temporada? Sí, también Y para la diabetes Colesterol Por ejemplo Te duele todos los huesos Entonces te hace Bien en los huesos Para muchas cosas El catuave es energizante El catuave es energizante Se toma Con guaviramí Se toma con machotoro Dos, tres o cuatro Remedios Hay que poner en el mate Poquitito de cada uno Siempre es para la presión Es tranquilizante Muchos dicen Mi mamá Antes decían En broma Que era para los celos Que te tranquiliza Entonces Tenemos muchas cosas Acá para el mate Tenemos luego El super mate Que trae todo La manzanilla Caja de naranja Trae ya la florcita Boldo Cedrón Para ver Todo lo que es rico Trae el super mate Dentro de cada puesto Se encuentran Las personas Que cuentan también Su testimonio De trabajar En el paseo De los yuyos Es el caso De Sonia Villalba Que creció Con su mamá Modesta Que ya se jubiló Con este trabajo Se vende Uno que no quiere Comprar por unidad Entonces lleva un combo Así Y no vaya directamente La canela en rama Este puedes poner En la guampa Un palito Y también tenemos La hoja Que ahí está En el costado Y puede hervir Para tu agua Puedes también hervir Es de la canela Y este es Vos hervís Por ejemplo Y tiene gusto A la corteza Y es muy bueno Para la diabetes Le invitamos a la gente A que venga Todos los días Porque estamos Acá de temprano Un día Tenemos el remedio Para tereré Y para mate También Una semana Imperdible Lo que viste Lo que no viste Lo que tienes que ver